Hoy volví a la vida en nuestra cama y todo sigue igual El amor de nuestros gatos va a cañar Difícil de olvidarte estando aquí Te quiero ver, ahora te veo que es tan más que ayer La llena de mi hermosa no te deja ver Te siento muy claro y tan pequeño Ven y cuéntame la llena de piedad Nadie quiere por qué No, 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 no Tú no puedes, tú no te deja ver No, 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 no